Las ventas están bajas, no estamos bien, la plata no alcanza a nadie, ni al que trabaja con vos, ni al mismísimo vos, ni a nadie, ni al empresario, ni al que trabaja con el empresario, no estamos bien, estamos mal, sobreviviendo. Por eso es que nosotros también ahora nos quejamos muchísimo con ese bono que aprobó el Gobierno Nacional para el sector privado siempre, ¿viste? Porque es fácil atenuar. Nosotros sentimos que el Estado Nacional quiere atenuar una inflación provocada por el mismo Estado Nacional, atenuarla con el dinero privado que es nuestro, ¿viste? Atenuar los impactos que tiene la inflación. Entonces, de esa manera, de manera arbitraria, porque realmente, y yo tengo aquí un montón que mandé al grupo de periodismo, y un montón de cámaras de todo el país, porque estamos unidos a nivel nacional con otras cámaras, que están quejando, lógicamente, porque la PYME no puede enfrentar ese bono adicional que aprobó el Gobierno Nacional. Más allá de que lo necesite o no la persona, el empleado, porque es más allá de esto. Acá necesitamos todos, ¿entendés? Entonces, yo creo que está todo muy mal administrado y creo que esto no va a haber cambio mientras no haya gente productiva dentro de un Estado, gente que sepa producir, ¿me entiendes? Hay gente improductiva que nunca ha producido nada y que solamente reparte plata que trabajan otros que en el caso nuestro. Las PYME somos los aportantes del 70% del ingreso nacional, provincial y municipal. Por eso es que nos sentimos hoy en día nosotros, las PYME, que nos estamos uniendo cada día más, las invito a todos a unirse a las PYME, al Comercios Unidos de Salta. Entren por Facebook, entren por Instagram o a mi mismo número, que siempre lo estoy publicando, mi número de WhatsApp. Yo estoy siempre dispuesta para que luchemos juntos. Esta unión se debe a la impotencia que siempre ha sentido el empresario ante los Estados y todos los Estados, incluso el Estado Municipal, que el día de hoy nos acompaña gracias a esta nueva gestión que, la verdad, para mí es nuevo todo lo que estamos viviendo a nivel municipal. Nunca hemos tenido el acompañamiento de ningún gobierno municipal, nunca, porque las PYME, los empresarios, siempre somos los saqueados. Si nos sacan a nosotros, ¿a quién le van a sacar? O sea, no hay producción en otros lugares. Así que a nadie le conviene ser nuestro amigo, porque ser nuestro amigo es dejar de apretarnos y ir a la coherencia, a lo que corresponde y respetar los derechos nuestros. Así que... ¿Hoy tienen una buena relación con, por ejemplo, la municipalidad? Sí, gracias a Dios. Y de acá les mando un gran saludo a los funcionarios municipales, que Betina nos conectó directamente con los funcionarios municipales de habilitaciones comerciales, Alejandro Levín, que trata por todos los medios, porque las ordenanzas marcan muchas cosas, pues estamos tratando de cambiar algunas ordenanzas, porque las ordenanzas van, por ahí, son opresoras del sector PYME, y esta ordenanza es la que hace que después nos multen y que después vayamos a un tribunal de falta a pagar sumas millonarias de multas, cuando somos los más blancos, somos los que tenemos bomberos, los que tenemos matafuegos, los que tenemos planos, los que tenemos electricidad, o sea, somos los que pagamos absolutamente todo, un seguro, damos trabajo. En realidad, siempre fue como una persecución de los estados ante el que trabaja y al que pone su capital, porque hay que tener el valor de agarrar tu capital o un dinero que vos tengas, invertirlo en un negocio que no sabés ni siquiera a dónde va a llegar, a qué puerto va a llegar, y arriesgarte de esa manera, dando trabajo a otras personas, convidando de lo que vos hiciste a otras personas, y después todavía que te oprimen por haber dado esa oportunidad a otras personas. O sea, es como todo muy contrario a lo que realmente somos, y por eso estamos unidos, por eso estamos unidos los comerciantes para podernos defender, de hecho lo venimos haciendo, y como te digo, el acompañamiento hoy del gobierno municipal, que es el que más contacto tenemos nosotros, y siempre fue nuestro talón de aquí, fue lo que más hemos luchado, lo que más nos ha perseguido, y bueno, tratando de sanear de a poco todo lo que teníamos de eficiencia con la municipalidad. ¡Gracias!